La verdad que estamos muy sorprendidos, quedar entre los 5 más votados fue una sorpresa. Estábamos rodeados de muy buenos artistas y bueno, la verdad que no lo podemos creer todavía. Es casi un sueño. Es casi un sueño, por ahí falta un escalón más. La verdad que sí, es como que no caemos, no lo podemos creer, no nos imaginábamos pasar la final, no nos imaginábamos pasar la gran final. La verdad que es increíble que hayamos podido llegar a la gente de tal forma, porque teniendo en cuenta que por ahí la acrobacia no es algo tan masivo. Imaginate que los 5 finalistas, 4 están relacionados con la música, son nosotros los que hacemos acrobacia. Así que no lo podemos creer. Nada, agradecer a la gente de Bahía Blanca, la zona que hizo posible esto, porque sin el apoyo de eso, de su voto, de los votos, no se hubiese podido hacer. Así que nada, agradecidos y preparándonos para el viernes dar un gran espectáculo y que la gente de Bahía se sienta orgullosa de tener un representante ahí en la final. La gente de Bahía seguro que ya está orgullosa, pero más allá de la gente de Bahía, de la zona, yo creo que lo ha votado el país, ¿no? Porque es muy bueno lo que han hecho y cómo se han expresado. Y no sabemos, porque no sabemos la cantidad de votos, pero... ¿No saben esos datos? No, no nos quieren decir, pero sí, yo supongo que fue a nivel país, pero nosotros nos sentimos apoyados sobre todo por Bahía y la zona. Bueno, ¿y cómo sigue esto? ¿Qué puertas se abren de ahora al más? Supongamos que ganen. Nos van a estar contentos con el dinero, con la plata y con ganar, pero... ¿cómo sigue el tema? Sí, no, lo que nosotros buscamos por ahí es que se abran nuevas puertas, nuevas propuestas, porque lo nuestro, como decía Pitu, no es masivo, es muy difícil de mostrarlo en otros lugares y Telefe es una gran vidriera que nos permite expresarnos. Y bueno, ojalá que se abra alguna puerta, alguna propuesta y bueno, ojalá. Casi inimaginable, como se diría la cosa, ¿no? La verdad que sí, esperamos que por ahí se termine el programa para ver si recibimos alguna propuesta o algo. Perdón, pero nada, estamos muy felices. Ayer calculamos que se presentaron más de 60.000 personas al casting. Estamos entre los 5, ya es un sueño. Ahora vamos a ir por más porque es así, siempre uno va a querer más. Y nada, vamos a ir, como dijimos recién, a dar un gran espectáculo y que la gente sienta contenta de ver algo así. Y sí, es prácticamente increíble lo que estamos viendo. ¿El viernes en Rosario tienen que hacer una rutina nueva? Sí, no, ahora tenemos un poco más de tiempo porque somos 5 nada más, así que tenemos 3 minutos cada uno. Y sí, vamos a hacer una rutina nueva. Y a esperar el voto de la gente. Y a esperar el voto de la gente, que nos siga apoyando. Hay que mandar mensajes de texto al 9009. La única vía, ¿no? Sí, la única vía. Mensajes de texto al 9009 con la palabra VOT, dejar un espacio y poner un 8. Bueno, si quieren que Alma Lagria ya sea el ganador del talento argentino, porque ahora ya se elige el ganador. Y nada, igualmente, gracias de corazón porque es increíble lo que han hecho por nosotros y de la forma que nos han apoyado. También dejamos agradecer a Manu Ginovili que nos dio una mano, que nos publicó en el Facebook, que nos felicitó. Y eso, no sé, habla de un deportista humilde que está en todo. Porque la verdad que está allá en Estados Unidos y se dio el lujo, o se dio la posibilidad de poder felicitarnos. Y eso por ahí para nosotros es de gran ayuda. Así que nada, agradecerle a él, agradecer a nuestra familia y a la gente que nos está votando. Peguemos el otro día las imágenes de la escuelita que tiene acá en Bahía. Bueno, me imagino la repercusión. Sí. ¿Muchos alumnos? No, no tenemos muchos. ¿Cuántos tenemos? No sé. Alrededor de 40 alumnos. Sí. Nosotros ahora cortamos con las clases porque estamos yendo y viniendo, yendo y viniendo. Así que cortamos. No tenemos mucha repercusión, pero sí mensajes de todos que estaban recontentos porque habían salido y todos muy, muy orgullosos de nosotros y apoyándonos mucho. Gracias. Y a la repercusión. Bueno, muchos éxitos para el viernes y, bueno, ojalá que sean los mejores. Bueno, muchísimas gracias. O sea, es muy valioso lo que han hecho hasta acá, ¿no? Sí, estamos muy contentos de haber llegado hasta acá. Nunca nos imaginamos de estar haciendo la cola horas y horas a estar hoy. Empezamos más de 60.000 personas y hoy estamos entre 5 y ya es un logro muy grande. Pero bueno, obvio que ahora queremos ya llegar a la cima, ¿viste? Que vas como superando etapas y ahora obviamente que tenemos ganas de ganar. Pero si no es así, estamos muy contentos de donde llegamos. Bueno, Pitu, reiterá la manera de votarlos. La manera de votar es mandando un mensaje o dos o varios, lo que quieran. Al 9009 con la palabra VOT hay que dejar un espacio y poner el número 8.